Y mire, lo cierto es que las cosas no están fáciles. Esto que va a ver usted a continuación sucedió en calles de la colonia Mezquitán Country, también en Guadalajara. Y las imágenes son estas. Vea usted cómo se escabulle este sujeto después de reventar la cortina de un negocio. Es justo lo que están haciendo en este momento. Su cómplice lo deja para que haga de las suyas y puedan introducirse precisamente a este establecimiento.